El 22 de octubre es el día nacional por el derecho a la identidad porque en esta fecha se recuerda la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas es la Organización de Derechos Humanos que les restituyó la identidad a 130 nietas y nietos que habían sido apropiados durante la última dictadura cívico-eglesiástico militar de Argentina y siguen buscando a todos los que faltan. La identidad es algo que se construye desde lo personal y desde lo social. Nosotros trabajamos constantemente con ese concepto y lo resignificamos todos los días. La identidad en este caso va de la mano de la identificación. Sin poder reconciliar un cuerpo que en algún contexto fue inhumado sin nombre y un nombre que lo llena de historia, no hay ninguna posibilidad de poder lograr eso, el hecho de la importancia de lo que es la identidad, la identidad para cada uno de nosotros. Bueno, la identidad es lo que hace que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, es cómo nos presentamos al mundo, es quiénes queremos ser y quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que la importancia del derecho a la identidad es transversal a muchos otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la familia, a la salud, a la integridad física, a la verdad, a la vida en general. Así que es un derecho, digamos, transversal y muy importante para ser protegido por parte del Estado. Haber restituido la identidad a esos combatientes fue, digamos, primero poder nombrarlos, poder decir en tal sepultura está tal persona. Y esa persona no es un nombre, la identidad no es un nombre, la identidad es esa historia que se reconstruye, sobre todo en este momento de relación con la familia también, ¿no? Porque también esa identidad fue negada desde el Estado y fue silenciada muchas veces de la propia familia. Entonces, esto permitió muchísimas aperturas, a nivel familiar sobre todo, ¿no? Bueno, y a nivel social ni hablar. Los genocidas de la última dictadura elaboraron un proyecto sistemático de apropiación de bebés, niñas y niños, que fueron secuestrados junto con sus madres o padres o nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención y tortura. Tatiana Ruarte Britos fue la primera niña encontrada por las abuelas de Plaza de Mayo y restituida a su familia de origen. ¿Por qué revisar esto? Porque si no podemos revisar esto, no podemos avanzar con proyectos hoy en nuestro país. Porque además van a haber miedos también a las nuevas generaciones. Bueno, ¿qué? Sí, militámonos. Digo, hay todo un trasfondo de poder elaborar eso que nos pasó para poder seguir caminando como país. Digo, si no, es como bueno, la fácil, bueno, no, nos vamos a vivir a, no sé, porque acá no se puede construir nada. Bueno, pero eso por qué? No, esa es el discurso que se escucha, ¿no? Acá no se puede hacer nada, es un país que siempre pasa lo mismo, el dólar, que ta, 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 nos vamos a vivir a España. Discursivamente se escucha un montón eso. ¿Y por qué no se remangamos y no laburamos acá lo que pasa en este país? Que es nuestro país, además. Y poder crear esa conciencia, digamos, ¿no? Colectiva de por qué necesitamos que cambien algunas cosas de raíz, digo. Y eso es un trabajo de absolutamente de todos, no solamente de nosotros, que fuimos los afectados directos o las madres o las abuelas. Es una sociedad que está implicada y hasta tanto nos sigan vedadas algunas cosas, va a ser todavía más resistente nuestra lucha. En oportunidad de esta Semana de la Memoria quiero contarles que el 19 de febrero pasado tuvimos una audiencia ante la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal. Mi padre no se arrepiente de los crímenes que cometió. Mi padre sigue manejándose en esta lógica de eliminación al que piensa diferente. Yo creo, señores jueces, que si mi padre hoy tuviese una picana, no dudaría en meterme en un centro clandestino y aplicarme corriente eléctrica. Para mí, Eduardo Kalinec no es nadie. Para mí, Eduardo Kalinec es lo que representa. Y lo que representa es los viores de la humanidad. Uno es heredero forzoso de una historia y lo bueno, me parece, es poder transformar esa historia, ¿no? No negarla, no rechazarla, no ocultarla, sino bueno, decir, bueno, yo tengo esto, a mí me llegó esto como herencia, esta es mi historia y bueno, yo a partir de esto quiero hacer algo diferente. Negar el genocidio es parte del genocidio, ¿no? Es como negar que existieron los desaparecidos, negar que los chicos fueron apropiados, ¿no? Negar que se cometieron crímenes atroces es la esencia del negacionismo y es también parte de esos crímenes, ¿no? La construcción de la identidad, sí, es parte del proceso de memoria y la memoria va unida a la verdad y va unida a la justicia, si no, no tiene sentido. En ese sentido nosotros sabemos que nosotros no hacemos una ciencia sin sentido, una ciencia vana, es una ciencia que tiene consecuencias, consecuencias en el ámbito como decía de lo privado, de cada familia, consecuencias a nivel social, a nivel histórico, a nivel jurídico, político. En el caso concreto de violación a los derechos humanos, por ejemplo durante la dictadura, nosotros sabemos que cada identificación es una prueba que la justicia tiene para poder llevar adelante el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? ¡Suscríbete al canal!